Buenas tardes amigas y amigos, miren lo que es este cielo como siempre decimos, verdad, el celular no transmite la belleza realmente que muchas veces, miren que divino que colores, los que puedan, bueno los que puedan no lo van a ver porque esto lo subimos lo subimos ahora pero lo subimos más tarde, realmente un hermoso regalo del universo o del nombre que vos le quieras poner, para mi es universo, para otros es Dios el que vos quieras ponerle, realmente espectacular bueno amigas y amigos, tuvimos una jornada que en un momento se vieron unas nubes dije, que pasa, tanto le robó el gurú, pero no acá está la posta, estoy fascinado con estos colores, realmente espectacular ven como esa brumita, todo eso es humo de asados y de chimeneas, porque bueno acá acá en el interior profundo del Uruguay, como es el Pinar mucha estufaleña, corre, le huela la bata a la estufaleña bueno amigas y amigos, vamos a comer una jornada similar a la de hoy con sol y nubes, acá en el sur, más presencia de sol al norte pero eso sí, apróntense para una semana fría vamos a tener durante prácticamente toda la semana 15 grados de máxima, acá en el sur vamos a andar en los 16, 17 en el norte y vamos a tener noches frías muy frías, ya a tapar todo el planterío por la querida helada porque va a quemar absolutamente todo así que bueno, no mucho más que eso mañana como te digo, jornada con buena presencia de sol al norte un poco más nublado acá en el sur 15 de máxima en el sur los vientos, como verán no se mueve una hoja lo cual es bastante bueno, sobre todo para la... miren ya como está cambiando cómo cambió nuevamente de color el cielo no se mueve una hoja así que bueno, mejor y mañana va a estar igual con respecto a lo que es el viento y ya te digo, jornada fría así que bueno amigas y amigos gracias a todos gracias a los amigos de Facebook hoy les pregunté cómo estaban después les pregunté en qué andaban de aprontes para comida bueno, me subieron muchos relatos muchas fotos muchas gracias a todos les aseguro que los vi a todos y todas esas fotos gracias por tomarse el trabajo realmente me dejan muy contento y bueno como siempre te digo, ¿verdad? viví el hoy viví viví el momento viví el presente disfrutá los pequeños regalos que nos da todos los días el universo como ese atardecer que vimos recién, ¿verdad? se escuchan unos pájaros ahora bueno, ahora justo pasa un auto pero bueno, todos esos regalitos un sorbo de café un abrazo un beso un abrazo calentito como les digo yo disfrutá de las pequeñas cosas de los pequeños placeres de la vida dale te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere te cuida y te aconseja ¿quién? tu gurú el padrino del clima y te aconseja y te aconseja y te aconseja y te aconseja